y ah y ah 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se llama? 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 ком ¡Gracias! 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 ¡Esto, estas, estas... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! No hay papito, no. No hay nada. ¿Dónde está el pulón? Sí, está el pulón. ¿Dónde está el pulón? ¿Dónde está el pulón? Si no, si no, no, no. No, no, no. ¿Dónde está el pulón? No hay agua. ¿Dónde está el pulón? ¿Dónde está el pulón tú? . ¿Dónde está el pulón? ¿Qué es el frío? Mira esto Solo hay un frío en la cima El otro es FISH WINDS Gopro, stop recording